deseamos para todos ustedes un bonito día y reciban estos cordiales saludos y esta bonita melodía titulada eres todo para mí eres todo para mí para mí eres mi saber eres la fuente de vida eres mi razón de ser con tu cariño y tu amor me has llenado de alegría me alivias cualquier dolor y me traes un nuevo día me fascina tu creación porque es una maravilla me ilumina tu poder con tu gran sabiduría y me siento muy contento cuando yo te canto a ti es por eso padre santo es por eso dios eterno que eres todo para mí eres todo para mí para mí eres mi saber eres la fuente de vida eres mi razón de ser con tu cariño y tu amor me has llenado de alegría me alivias cualquier dolor y me traes un nuevo día me alivias cualquier dolor y me traes un nuevo día y me siento muy contento cuando yo te canto a ti es por eso padre santo es por eso padre eterno que eres todo para mí lo que te he�o Gracias por ver el video.